Ustedes tres tendrán que ponerse de acuerdo y elegir uno. Los tres primeros competidores de cada fila. Pancho, Karen y Rosanita. Bien, ingresa Pancho, Karen, Rosanita, el 5, el 11 y el 8. Van a enfrentar lo que será la primera prueba de En Búsqueda del Mejor. ¿Qué pasará con ellos? ¿A qué tendrán que someterse? Más de 30.000 soles en esta nueva franquicia. Ellos no tienen ni idea a lo que se van a enfrentar el día de hoy. Participantes 5, 11 y 8 ingresan al estudio para enfrentar lo que será la primera prueba. Estamos buscando al mejor. Recordemos que hoy además habrá un primer eliminado. Sí o sí, Renzo. Hoy uno deja competencia. Participantes, por favor. Ustedes representan en este momento a los compañeros, a los competidores que están en fila en los exteriores. ¿Estamos claros en eso? Estamos claros en eso. Correcto. Ustedes, como líderes de cada equipo, tendrán que ponerse de acuerdo. Y quiero que vean lo que tengo aquí atrás mío. Hay tres podios. Conocimiento, habilidad, desafío de altura. Ustedes tres tendrán que ponerse de acuerdo y elegir uno. De las tres pruebas a la que su fila será sometida. Pero pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Toda la fila a la que ustedes representan será sometida a esa prueba. Bien, tienen un tiempo. Se tienen que poner de acuerdo. Simplemente están los títulos en cada uno de los podios. Los tres quieren desafío de altura, al parecer. Pero se tienen que poner de acuerdo. Si no se iban a poner de acuerdo en un tiempo determinado, podríamos empezar entonces con los primeros sentenciados. Hay conocimiento, habilidad y desafío de altura. Recuerden que lo que escojan será sometida a la fila a la que representan. A ver, chicos. A ver, les voy a decir bien claras las cosas. Solamente una persona puede estar parada acá. Pónganse de acuerdo. Tienen que llegar a un acuerdo. Porque si no, en este instante, los tres pasan a sentencia. Directamente. Muy bien, conversan entre ustedes y deciden. Listo. Vamos. Bueno, entre ustedes se ponen de acuerdo. Entonces, ahí está la parte complicada. A ver, hay que tomar decisiones. O se la rigen, porque hay que tomar decisiones. Si no se ponen de acuerdo, serán los primeros sentenciados. Chicos, vamos. Rosángela, el número, Rosángela, que es el número ocho, insiste en desafío de altura. Y Pancho igual. Vamos, vamos a regirle entonces. Vamos a regirle entonces. Si no se ponen de acuerdo, los tres van a entrar a sentencia. Y el día de hoy hay un eliminado. Acá comienzan los problemas. Les explico, chicos. Acá comienzan los problemas. Además, el ponerse de acuerdo a veces es una situación muy complicada para muchos. ¿Yank en Poe dice? Se tienen que poner de acuerdo entre los tres. No se trata de que uno se pone antes o después. A ver, Rosángel, ¿qué pasa? Bueno, en de acuerdo, el tiempo pasa. Yo pensé que eran los tres. No, ya te dijimos cómo es. Cada uno en cada sitio. Si los dos están en el mismo sitio, pues entonces tiene que haber un desempate. La forma es regírsela. La forma es regírsela. Hoy ustedes deciden, chicos, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Se van a ir los tres a sentencia. Les vamos a dar un minuto en pantalla. Si no se ponen de acuerdo, los tres serán los primeros sentenciados. ¿Qué corre el tiempo? Ahora. Recordemos que tienen que ponerse de acuerdo. Los tres tienen que estar de acuerdo en qué podio se colocarán. Y también recordemos que es un juego de estrategia. Afuera. Va pasando el tiempo. Están esperando y también están deliberando. Hay que arriesgar. Hay que arriesgar. Menos de 40 segundos, vamos. No saben lo que va a pasar. O sea, que arriesguen. Serán los primeros sentenciados. Vamos, vamos, vamos. Pónganse de acuerdo. 33 segundos. Y el tiempo sigue corriendo. Ya, yo me pongo ahí. Ya, ahí te pones ahí. No, te pones ahí. Ahí está siguiendo. Ve, descuento. Vamos, vamos. Dale, dale. Vamos. De una vez. ¿Ah? De una vez. Segundos finales. Ya lo tenemos. 15 segundos. Entramos a sentencia. Vamos. 10. Vamos. 9, 8, 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así quedaron. Estamos listos. ¿Se pusieron de acuerdo finalmente? Muy bien. La fila de Pancho, que es la fila número 1. Raúl Facundo. Kevin y Piero harán la prueba de habilidad. La fila número 2. Liderada por Karen Rejo. Con el número 11 hará el desafío de altura. La fila número 3, liderada por Rosángela, hará la prueba de conocimiento. El peor de cada fila entrará inmediatamente a sentencia. Empezamos con la fila número 3. Conocimiento. Ingresen todos aquí, por favor, de la fila número 3 al set. Sinen. La, 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 la. ¡Gracias por ver!